Para estar contigo las horas, para estar contigo despierto, para hacerle al mundo mejoras, y para volar necesito tiempo, únicamente tiempo. Para ver crecer amapolas, para estar contigo en las nubes, para celebrar el momento, y para ser mejor necesito tiempo. Únicamente tiempo. Andar lo que es andar anduve, encima siempre de las nubes, saltando sobre el fuego de una aldera, de una noche de San Juan, y otra primavera, que ha tenido que marchar. El tiempo perdido de causas perdidas, nunca, nunca me ha arrepentido, ni estando vencido, cansado, prohibido. Si me caigo y no me levanto, si lo olvido, recuérdame, que yo soy un poeta y mi vida, una letra que escribo en hojas en blanco, se olvidara decir, que depende de mí, que un rojo atardecer, que aún está sin mirar, se mirara y feliz, se pudiera marchar. Si lo olvido, si lo olvido, recuérdamelo, y si lo olvido, recuérdamelo, que yo soy un poeta y que mi vida, y es para el tribo en hojas en blanco, puede que haga bien, puede que en remar contra la corriente. ¡Gracias! 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 Presiento que el frío de mirada queriendo no herirte nunca en nada te dio, Tal vez te engañe, te haga pensar que no siento nada, queriendo no equivocarme en nada, por cierto, falle alguna jugada. Tal vez te extrañe, no me arrepiento, tal vez de nada. Andar lo que es andar a nube, encima siempre de la nube. Y saltando sobre el fuego de una aldera, de una noche de samba, de otra prima, 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 pero verán que ha tenido que marchar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!